bueno aquí tenemos esta milenio una máquina de coser muy bonita moderna fácil de manejar con bastantes funciones ideal para todo tipo de telas vamos a explicar su funcionamiento ahora mismo estamos haciendo costura recta y tenemos ubicado el dial del selector de puntadas en el número 1 como lo indica aquí aquí está un poco borrada las figuras pero vamos a explicarlo en el número 1 es para hacer la costura recta y aquí le damos el largo de puntada que queramos listo si queremos hacer zig zag seleccionamos entre el número 3 y el número 7 pues aquí siempre con la aguja arriba para que no se nos vaya a dañar seleccionamos entre el 3 y el 7 para hacer zig zag esto y aquí le damos el largo de puntada que queramos ahí ya nos queda haciendo zig zag ahí está perfecto muy suavecita trabajando perfectamente tiene una puntada muy bonita le vamos a dejar esta misma muestra de costura ahora vamos a hacer la costura tres pasos que es la puntada que se utiliza para materiales licrados de las elásticas y es la que está en el número 8 entonces ubicamos aquí el número 8 en el dial de puntadas siempre con la aguja arriba para que no se vaya a doblar y aquí le damos el largo de puntada que para la tres pasos pues se utiliza una puntada cortica y listo y la tenemos arrastrando perfectamente tiene un sonido muy bonito la máquina y suavecita y ahora vamos a hacer una puntada decorativa y un ojal listo entonces vamos a seleccionar por ejemplo esta puntada de la número 9 desde aquí ubicamos el número 9 y aquí le damos el largo de puntada que también para las puntadas decorativas es para que se vean bonitas es cuando una puntada cortica listo y ahora vamos a hacer un ojal entonces en el dial de puntadas buscamos donde están los dibujitos del ojal los dibujitos de la letra a la b y la c como indica acá entonces en la letra a sería el primer paso como lo indica acá y aquí escogemos el largo de puntada donde está esta línea roja entre el 0 y el 1 para hacer los ojales ahí ya queda posicionado para hacer el primer paso listo 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 esto nos vale muy bonitos aquí sería el segundo paso en la letra b listo y el tercer paso que la letra c y cerramos el ojal otra vez con el cuarto paso que es la letra b otra vez listo ahí ya nos quedó hecho el ojal listo aquí podemos apreciar la costura la costura recta zig zag costura tres pasos puntadas decorativas y el ojal y vamos a ver la máquina que estaba en muy buen estado bien conservada con algunas marcas rayaduras del desgaste del uso normal pero en general bien conservada y sobre todo funcionando perfectamente los carreteles que usa son altos pueden ser plásticos o metálicos pero que sean altos aquí tenemos el aceite lubricante listo listo aquí la podemos apreciar esta máquina también tiene el codo cajón para dejar el brazo libre si tiene un compartimento aquí para guardar las cositas y podemos quitarle este codo cajón para dejar el brazo libre para poder hacer las costuras tubulares listo listo este es el codo cajón que se le retira y ahí nos queda el brazo libre para poder hacer las botas de los jeans por ejemplo listo tiene su lamparita su manija su evanador funcionando correctamente una máquina muy bonita aquí tiene los dos interruptores de la entrada de energía y de la lámpara su portahilos listo ahí la tenemos se entrega con esta muestra de costura enhegrada y también con este manual que nos va a ser muy útil a la hora de coser coser ahí la tenemos ahí está millenio y y y y y y y y y